El día de hoy quiero compartir un poco algo que tiene que ver con la historia de Sansón. Me gusta mucho esta historia porque tiene algo mucho que ver con nosotros, que tiene que ver exactamente con nuestra vida y con nuestro crecimiento espiritual. Mire lo que dice Jueces capítulo 13, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Jueces capítulo 13, versos 1 en adelante. Y dice así, aquel día, perdón, dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová Dios. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. ¡Wow! Versos 2, y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Entonces dice, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Verso 3, a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás luz a un hijo. Verso 4, dice, ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Y el verso 5, dice así, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Tenía que dejarse el pelo largo, porque el niño será nazareo. Ese era un voto, que se llama el voto nazareo. Dice, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará. Mira lo que dice este versículo, que es tremendo. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Entonces, de alguna u otra forma, nace Sansón en circunstancias que podríamos decir que estaban adversas contra él. Sansón crece con virtudes y al mismo tiempo desarrolla una debilidad, una debilidad muy notoria, que es una situación unida al hombre. El hombre se dice que es más infiel que la mujer. El hombre es más visual que la mujer. Al hombre se fija más en el sexo opuesto que la mujer. Aparte de que era ojo alegre, aparte de eso, se andaba fijando en lo que no debía. Pero si tienes tantas mujeres israelitas bonitas alrededor de ti, ¿pero en qué cabeza se te vino a ocurrir fijarte en la que no debes? El mandamiento para los israelitas era que nunca se tenían que dar en matrimonio con una mujer filistea. Y fue exactamente lo que Sansón hizo. Miren lo que dice el capítulo 14. Vengan conmigo el capítulo 14 de jueces. Capítulo 14. Mire cómo Dios, mire cómo, perdón, cómo Sansón le responde a su padre. Capítulo 14, verso 3. Dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre. Sí, tienes razón. Voy a fijarme en una mujer de la cual Dios me dijo, no. Dice, y Sansón respondió a su padre. Ponga atención a lo que dice este versículo. Y Sansón respondió a su padre. Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. El término o la frase que está en este versículo, tómate esta por mujer, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Es literalmente decir, me importa más lo que ve en mis ojos que lo que dice Dios de mí. Mire lo que es el capítulo 16, en el versículo 18. Dice, viendo Dalila, la filistea, que él le había descubierto todo su corazón. Envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Me llama la atención un poco porque versículos antes del versículo 18, no los vamos a leer. De alguna u otra forma habla de todas las veces que Dalila trató de embaucar el corazón de Sansón. Hasta que lo hizo dormir en su regazo, en sus rodillas. Le habló, le habló, le habló hasta que lo convenció. ¿Sabe cuántos Sansones hay en este mundo? Que han sido adormitados por la voz de gente que nunca tuvo que escuchar. Y debido a eso perdieron la fuerza. Perdieron el don. Perdieron lo que Dios les había dado. Entonces, de alguna u otra forma, Sansón le contó a Dalila. Es que si yo rompo mi consagración con Dios, pues yo voy a perder mi fuerza. ¿Y cómo pasaría eso? Bueno, tendría que cortarme el pelo. Tendría que raparme. Tendría que pasar una navaja sobre mi cabeza. Entonces, mira lo que dice, leímos el versículo 18. Vuelvo a leer el versículo 18 en adelante. Jueces capítulo 16, verso 18. Dice, viendo a Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Ya soltó la sopa. Ya le saqué todo lo que tenía que sacarle. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Verso 19. Dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las siete guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo por su fuerza, se apartó de él. Verso 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como a las olas y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová Dios ya se había apartado de él. Y termino con el versículo 23 en adelante. Ahí mismo en el capítulo 16 de Jueces. Dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su Dios. Y para alegrarle le dijeron, nuestro Dios entregó nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndole al pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó nuestras manos a nuestro enemigo. Y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y el versículo 25 dice así. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamada a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. A menudo muchas veces la desobediencia de muchos líderes y hombres consagrados de Dios van a conducir que otras personas incluso nieguen a Dios. Hoy te digo, siervo de Dios, hoy te digo, mujer, hombre de Dios. Dios tiene algo contigo, un propósito. Despierta, despierta y sal adelante. Triunfa porque Dios está contigo.